Cruzó la carretera sur con amor a mi vida El invierno me atrata el mar Me olvidé, el corazón me olvidé Enamorado está el soldado raso aquel El cuartel no lo ha tratado bien Y se olvidó del corazón Con el nombre tuyo tatuado en la piel Yo me olvidé de los demás El viento no sopló Me olvidé de los demás La casa nunca llegó y me olvidé Cruzó la carretera sin dirección Ven, nadie me verá Yo me olvidé de los demás Amén 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 Gracias.